No se lo reconozco 6 y 5, 12, 44, 6 y 5, 46, 68, que voy a proteger la turista, tu tiempo te ha terminado. Esa es la línea. ¿Ahí? ¿Serio? ¿Ah? ¿Quieres salir? ¿Se mara? ¿Se mara? ¿Se mara? ¿Se mara? ¿Se mara? No. ¿Qué vale? A ver, ni puja. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!